Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está aborrecida Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el party Te voy a dar duro pa' que no me compares Cuida con ese man que se va a romper De ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, necesito un crossover Esta vez metiste, metiste en el novel Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos muertos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustas así Rica tuva Mami, que rica Te genúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo no soy tú Pero yo quisiera amanecer el nude En una playa por palis y no cancó Pide otra más conmó Tú Que anda en nota Nota Ven y chota Conmigo que se joda Baby tú estás grandota Pero hoy anda en nota Nota Ven y chota Conmigo que se joda Hey Te se joda Hey Que cara es padre Que cara es padre Tu cara es cold Tu cara es 달라고 keeping para Para, para, para